Bueno chavales, en este vídeo vamos a estar hablando de tres maneras con las que puedes ganar dinero gracias al hacking, al hacking ético, ¿vale? En este vídeo no vamos a estar hablando de ninguna manera, pues, ilegal de conseguir dinero con el hacking porque, bueno, cuando alguien que no sabe realmente nosotros lo que hacemos con el hacking ético mucha gente puede estar pensando, hoste, claro, dinero con el hacking, pues nada, hackeas a el banco Santander le robas unos dinerillos y nada, te hace millonario, ¿vale? En este vídeo no vamos a estar hablando de ese tipo de hackeos porque todo eso es ilegal, ¿vale? Nosotros hacemos hacking ético, todo lo que hacemos es en entornos controlados, en entornos con consentimiento, etcétera, ¿vale? O sea que no vamos a estar hablando de ninguna manera de ganar dinero ilegalmente mediante estas técnicas pero sí que vamos a hablar de tres maneras con las que podemos ganar dinero mediante el uso de estas técnicas y todo de manera legal En el primer puesto estaría el pentesting, ¿vale? Bueno, trabajar como pentester, hacker ético, redtimer, etcétera Todo esto te puede servir para, bueno, trabajar en una empresa, ya sea pues en una consultoría o lo que sea y bueno, tú mediante tus habilidades en hacking puedes ayudar a otras empresas a mejorar su seguridad Yo he estado trabajando como pentester barra redtimer durante unos cuantos meses y la verdad es que era bastante gratificante el trabajo El cliente te contrata para que tú le hagas una radiografía entera pues ya sea a su página web, a sus páginas web en plural, a varias de ellas o bien a la red interna de la empresa Tú con las habilidades que has ido adquiriendo mediante estudio exactamente lo mismo que haría el atacante lo puedes hacer en una empresa que te contrata para ver si realmente un cibertenincuente podría comprometer su seguridad Y nada, esta sería la primera manera ser contratado como pentester o como redtimer para, pues bueno, mediante auditorías de seguridad ver el nivel de seguridad que tiene una empresa y nada, pues ahí ganar unos dinerillos La segunda opción para ganar dinero con el hacking ético sería impartir clases, ¿vale? Obviamente, si tú eres profesor de ciberseguridad o profesor de hacking ético ya sea en YouTube, en Twitch o en un instituto o en una universidad o lo que sea obviamente se puede ganar dinero, pues bueno, mostrando tus conocimientos en el hacking, ¿vale? Esta es una de las cosas que estoy haciendo últimamente por eso, bueno, os animo a estar, pues bueno, con las alertas ahí a tope en la Academia El Rincón del Hacker porque, bueno, ahí estoy preparando un curso de hacking web así que, bueno, estar al tanto porque en unos mesecillos saldrá y la verdad es que es un cursillo que va a estar bastante, bastante bien Ahí tendréis el curso en unos meses Y nada, pues esta sería la segunda manera mediante tus conocimientos en el hacking ético pues nada, enseñar a otros y bueno, que puedan absorber todo el conocimiento que tú puedes darle para que, bueno, acaben siendo pentesters, redtimers o otros profesores Y por último tenemos la tercera opción para ganar dinero con el hacking ético que sería hacer algún tipo de bug bounty, ¿vale? ¿Qué significa bug bounty? ¿Vale? ¿En qué consiste el concepto de bug bounty? Bueno, hay diferentes empresas como, por ejemplo, HackerOne, BookCrowd, etc. Esas empresas tienen, bueno, un contrato con ciertas empresas como Netflix, Google, Amazon o diferentes empresas para que tú, al iniciar sesión, por ejemplo, en HackerOne tengas diferentes auditorías que puedas hacerle libremente a diferentes empresas, ¿vale? Y por ejemplo, por cada vulnerabilidad que le encuentras, por ejemplo, a Netflix pues puedes ganar bastante dinero Imagínate que encuentras una vulnerabilidad crítica en Tesla y bueno, de esa manera, la verdad es que podrías ganar bastante, bastante dinero con el bug bounty Obviamente, para trabajar o ganar bastante dinero con el bug bounty es algo bastante jodido porque realmente las empresas que contratan, por ejemplo, a empresas como BookCrowd ya tienen su equipo de seguridad por detrás O sea que realmente encontrar una vulnerabilidad, por ejemplo, en Google puede ser bastante complicado pero bueno, si lo consigues realmente el beneficio puede ser bastante alto Si queréis un vídeo más en detalle hablando de el bug bounty con ya alguien especializado porque realmente tengo colegas que sí que salgan bastantes vulnerabilidades de este estilo pues bueno, si queréis ese vídeo me lo dejáis en los comentarios y bueno, sobre todo darle a like a este vídeo para que yo sepa que queréis un vídeo más especializado en el bug bounty Entonces, nada chicos ya os he hablado de tres maneras de ganar dinero con el hacking Ahora vamos a estar hablando de una gran olvidada que realmente puede ser una manera que a la hora de ser contratado o de ganar dinero con el hacking creo que tu dinero puede verse incrementado exponencialmente ya de primeras y con un simple toque Así que bueno, si me acompañáis para la gente que se ha estado esperando hasta el final vamos a estar viendo de qué manera se puede ganar dinero con el hacking Bueno, vamos a revisar a ver de qué manera podría ser y nada, para ganar dinero automáticamente con el hacking lo que tendréis que hacer es darle a suscribirme vais por aquí y le dais a que estén todas las alertas realmente yo he probado este método y os puedo decir que mis ingresos han aumentado exponencialmente o sea que nada chicos suscribirse a Viejo Fraile directamente hace que ganéis mucho más dinero Vamos a hablar de una quinta manera aún que es incluso mejor aún o sea ya esto es la hostia que sería dirigirse a Twitch y nada, vais a el canal de Viejo Fraile de Twitch y lo mismo, o sea de esta manera podéis ganar aún más dinero o sea si ya habéis ganado bastante dinero con el tema de suscribirse al canal de YouTube ya de esta manera podría ser ya la hostia o sea ya con esto bueno ya si os suscribís con Prime ya eso sería otra cosa pero bueno, no hace falta tanto yo si fuese vosotros me redirijo a esta web a Twitch, al canal de Viejo Fraile y empiezo a seguirle directamente y nada chicos si queréis ganar dinero de una sexta manera que esto ya es la hostia o sea ya habéis ganado dinero suscribiéndose al canal de YouTube habéis ganado dinero suscribiéndose a Twitch y todo esto de manera gratuita estáis ganando dinero de una manera exponencial pero si ya queréis rizar el rizo y aumentar mucho más vuestros ingresos os vais a dirigir a Telegram vais a ir a este enlace que os voy a dejar en la descripción y bueno, entráis a este canal de Telegram donde vamos a estar ahí pues hablando de diferentes cosillas vamos a estar difundiendo nuevo contenido de YouTube y de Twitch o sea que bueno para que estéis ahí al tanto de cuando se sube nuevo vídeo o cuando se hace nuevo directo pues bueno, hay que estar aquí al tanto de este canal directamente te saldrá la alerta entonces nada chicos esas serían las tres maneras bueno, las seis maneras de ganar dinero con el hacking y bueno, yo creo que pueden ser unos métodos que os pueden seguir bastante sobre todo los tres últimos así que bueno chicos si os ha gustado le podéis dar a like a este vídeo podéis compartiros con la gente con la que más aprecio tengáis y nada suscribiros al canal si no lo estáis al de Twitch también y al de Telegram también para estar al tanto del nuevo contenido y nada chicos lo dicho muchas gracias por el último apoyo que está recibiendo el canal porque la verdad es que está ahí mejorando exponencialmente como los ingresos que vais a ganar y nada chicos nos vemos en el próximo vídeo un saludo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!